Tú tienes la culpa tú, tú eres culpable y ya me cansaste Te metiste a Redentor, tú te marcaste, voy a acabarte Y eres todo para todo y has olvidado mis intereses Y al defender a estos pobres no te has fijado cuando me ofendes Los soldados me defienden porque su sueldo lo pagó Dios La paz debe conservarse, seguiré siendo lo que ahora soy Y harán los pobres obreros sin el trabajo que yo les doy Váyanse a mover la fábrica y no protesten por lo que soy Y aunque es cierto que me quedo con buena parte de su trabajo Tú has de quedarte callado porque yo mando, yo soy el ángel Tienes un pueblo tranquilo de que te quejas obrero pobre Si el salario no te alcanza todo es muy fácil, trabaja doble La policía está en mis manos, si alguien me cansa puedo golpearme Hasta inventando motivos, haciendo cargos, encarcelarlo Estudiante a tus estudios que los rectores caros me salen Les pago para que aplasten todos sus gritos de libertades No quiero más revoltosos en esta tierra que es para mí Y mi dinero compra leyes, gobernadores, jueces de aquí Sacerdotes en sus misas prediquen todos por la pobreza Mientras yo siga ganando tendrán limonas de recompensa La prensa también es mía, yo la manejo, la patrocino Y puedo con esta fuerza tener al pueblo siempre dormido Viva el amor y la paz, vivan las instituciones Reinaré con mi dinero en este pueblo sin pantalones Viva el amor y la paz, vivan las instituciones Reinaré con mi dinero en este pueblo sin pantalones Viva el amor y la paz, vivan las instituciones Reinaré con mi dinero en este pueblo sin pantalones Reinaré con mi dinero en este pueblo sin pantalones